hola mis amigos mi nombre es jesús esker edgamer1665 estamos jugando el campeonato el multijugador y este ya solamente tenemos de 10 partidas hemos perdido 3 y hemos ganado 1, 2, 3, 4, 5, 6 vamos a jugar esta que sería en 7 contra 3 ya me alcancé el límite a la clasificatoria para la siguiente etapa me pedí en 60 y alcancé me pedí en 60 y alcanzamos 62 así que puedo entrar en 24 esta temporada es del 17 de junio al 20 de junio y de este y entro a la siguiente etapa bueno vamos a a volver a la sala y nos aventamos esta partida es un juego por equipos el vecino anda muy alegre ahí vamos a a contrarrestar un poquito la música es un juego por equipos esta sería la última jugada del campeonato y de hecho ya tengo ganada la segunda etapa y entraríamos al campeonato y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chau.